Hola muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más de mi canal Y como podéis estar viendo ahora mismo en el vídeo voy a empezar una serie de Terraria En este primer capítulo, que por cierto voy a hacerme ya un jugador Va a ser algo básico lo que voy a hacer Pero vamos, no adelantemos nada y vamos a ir haciéndonos el personajillo A ver, los ojos más rojos, ahí Y vamos a ver, la piel así está bien Esto al revés, lo quiero negro La camiseta sí, la quiero blanca Los pantalones también No, los pantalones rojos Así que esto es así Y los zapatos negros sí pueden ser Y el estilo Así mismo Y lo creamos, este de novato Si lo tenéis en inglés esto sería como softcore, medcore o hardcore Ponen el novato sí o sí o en softcore Como veáis Os lo recomiendo porque si no, cada vez que os matan, que aquí os van a matar mucho A mí por lo menos me han matado mucho Es una jodienda tener que perder los objetos o tener que volver a buscarlos Vamos a ver No veis, no veis, softcore Y ahora el nuevo No, no, no Nuevo y le voy a dar a mediano mismo Y en experto En experto las cosas que te sueltan los enemigos Te dropean cosas más interesantes Y... o más cantidad de cosas Y qué voy a decir, este juego... La última versión que lo jugué fue la 1.0 Excepto que ayer me lo instalé y estuve jugando un buen rato Así que... para ir recordando cosas... pero vamos Y me he visto un poco la wiki para... Para no trabarme al principio del juego Y que no se os haga aburrido el... El vídeo De momento... Lo que vamos a hacer es... No sé si va a tardar mucho Iba a cortar el vídeo para... Para que no se hiciera larga la espera Así que... Venga, lo corto Y lo ahorra... Volvemos Ya está Tampoco ha tardado mucho Me he ahorrado unos segundos Fíjate tú Y le damos al play Lo primero que vamos a hacer... Va a ser hablar con el tío este Tanner El guía Sí, venga va Lo primero Conseguir madera Allá me aparece una babosa Eh, estoy viendo metal Por cierto, la traducción en español de este juego es penosa Diría que es peor que el traductor de Google Fijaos lo que os digo A ver maldito... Toma Toma No Que me da Lo que voy a hacer Es ir talando Y así aprovecha el tiempo Eh, 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 eh Tampoco te emociones No sé, al final muero 30 de vida tengo Macho Que me muero Adiós No quiero morir Voy a coger el mineral Más adelante Vamos a conseguir un poquito más de madera Las bellotas para replantar los árboles Por si no lo sabíais Mucho que estaréis viendo este vídeo Sabréis esto Y muchísimo más de lo que yo sé Pero bueno Esto es más bien Una... Una serie tutorial Y para ello jugar Que le tengo ganas Después la 1.3 Que dicen que han añadido Desde la 1.0 O desde la 2 1.0 O la 1.2 Han añadido cientos de Nuevos objetos y enemigos Y cuando digo cientos No estoy exagerando Estoy viendo Estoy viendo Hay una caverna Que tiene un jarroncete Yo creo que así es suficiente ¿Qué es el mineral este? Ostras Slime Venga vamos Para... Es que no me fío del slime Que me... Bueno Ya he recuperado vida Pero... Fíate tú Bueno Y por aquí también A ver qué mineral este Hierro Ostras de lujo Yo me quedo Con las babas Sirven para Hacer antorchas Con madera Como veis Podemos crearlas Esto es la mesa De trabajo Como si fuera La mesa de crafteo De Minecraft Quien conozca el juego Y esto sirve Es una hoguera Que sirve para recuperar Vida agraria Gradualmente Así que Yo creo que Me la voy a cojoner Ya Mismo Vamos a ver Vamos a ver Muere Oh Ha solto una poción En el slime Poción de rapidez Vale Vamos babosa Fur Muere Ahí ¿Ibamos a ir haciendo la casa? Vamos a ver Va a ser Supuestamente Para que una casa Sea habitable Para los NPCs O sea Para los Tios como esto O lo que te venden cosas Los personajes no controlables Del juego Vamos Necesitas que sea De 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Y luego de alto Sería 1 2 3 4 5 6 Tal que así Debería ser Necesita que tenga Además Esto aquí Voy a poner Puertas Pero lo primero Que voy a hacer Es poner la hoguera En el techo De la casa Aquí en el centro Y luego necesita Tener un Mueble plano Como puede ser Una mesa de crafteo O Una mesa normal Que ahora veréis Como se hace Ahora con la mesa de crafteo Tenemos más opciones Aquí ¿Veis? Me voy a hacer Dos puertas Voy a hacer Hacer paredes Para la casa Si no Nos van a entrar Enemigos Aunque esté cerrada Con puertas Por los lados Así será Suficiente Esto es la mesa normal Que de momento Con la mesa de crafteo No voy a hacerla Esto sería una caña Que no sé si Hacérmela Creo que no Lo que sí me voy a hacer Va a ser Una armadura básica Que es fea Fea de cojones Pero bueno Y protege Pero menos Protege poco Pero menos en nada Y me voy a hacer Y me voy a hacer También un arco Y un martillo Que sirve para Para colocar Para quitar más bien Lo que estoy poniendo En la pared Esta de fondo El martillo El martillo sirve Para quitarla Y aparte Vamos a ver Si me lo pongo Y lo vemos Y también sirve Para cambiar La forma De la tierra Por ejemplo ¿Veis? Mierda Vamos a ver Déjame en paz Colocamos puertas Colocamos puertas Necesitamos Colocar también Aquí Unas antorchicas Si no No es habitable Y ¿Dónde he dejado yo Las sillas? Creo que no las he creado Pues nada Toca hacerlas Con una Es suficiente Creo Si no me equivoco De todas formas Podemos comprobar O sea Si es habitable Le damos aquí Le damos el interrogatorio Y como veis Dice que es habitable Así que Este NPC El guía Vamos Lo primero que hará Vamos Será entrar aquí Será la casa suya Y si no Podemos hacerlo así Ya Esta es tu casa Amigüete ¿Ey? ¿Quién ha matado? Ah El slime Habrá matado Un bicho O algo Algún conejo O alguna ardilla Bien Vamos a ver Para que veáis Lo que hace el martillo No voy a destrozarme La casa ¿Veis? Las paredes Estas del fondo Que no se pueden Escalar Ni nada Pues se pueden modificar Así mismo Y ya lo dejo Esto Chachipiruli Bueno Esto sería una casa Básica Pero yo la voy a hacer Más grande Pero para ello Primero vamos a explorar Un poquito A ver Que conseguimos Por cierto Si le A ver Voy a conseguir Piedra Y tal Mira ya Estoy consiguiendo Arcilla Ahora mismo Aquí Esto no va a servir La arcilla Para hacer jarrones Para plantar Las flores Que aparte de decoración También sirven Para Para hacer pociones A ver Que quiero piedra Más que nada Ya que me he hecho el arco Las flechas Las podemos hacer Con madera Y piedra Claro está Por eso Lo estaba comentando Maldito El like A ver Que lo deje Esto ahí Allenado Por cierto Un truquillo Para colocaros Sin tener que mover El ratón Las antorchas Le deis Al Al SIF Es decir A mayúsculas Y directamente Se colocará No Dinerito Era lo único Que tenía esto Pues nada Y yo esto Que lo voy a tapar De momento Tal que o sea Bien 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 Vamos a ver Que encontramos Por aquí Vale Setas Champiñones Mejor dicho Según la traducción Ostras Mineral Ahí arriba Unos pantos jarrones Que va a haber Cuerdas Más mineral Por acá De lujo Cuchillas ninja Perfecto Ahora vamos a ver Que es la rope Que es cuerda Como la podemos utilizar Como la podemos utilizar Llego arriba Sí Bien A ver No quiero tardar mucho Que me vienen Luego los zombies Por la noche No hay Con 10 de cuerda Podemos hacer Uno de estos Que esto sirve Al contrario Que esto A ver si me sale bien Aquí vamos haciendo así Y va subiendo Pues esta Si la lanzamos Ya la coloca Ahí Un cacho cuerda Bastante Tocha Cobre Voy a coger Algo más De piedra También Y nos vamos A ir yendo Ya a casa Pero Pero antes Estoy viendo aquí Algo más De mineral Me estoy entreteniendo Demasiado La verdad Se me va a hacer De noche Y como se me ponga Un zombie En mi camino Voy a saber Lo que es miedo O algo Como esto Madre mía Cáete ahí Fuera Oh no Déjame en paz Me la lía Me la lía Fuera Fuera Ostras Me han cogido manía Como me persigue Voy a plantar Unos árboles Para que veáis Ahí Zasca 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 Supuestamente El guía este Se tiene que meter En la En la casa Con la que anochece Así que Voy a cerrar Esto Y Vamos a ver Cuidado Amigo Y yo creo que Ya está bien Por el capítulo Este de introducción Así que Cuando se haga de día Nos veremos En el episodio 2 De la serie de Terraria Muchas gracias A todos Por Por vuestro tiempo Claro De la serie de Terraria